Este nuevo ataque a la misión médica fue grabado por las cámaras de seguridad del hospital San Juan de Dios en el centro de la ciudad. El grupo de pandilleros enardecido por la muerte de uno de sus compañeros, que en minutos antes había llegado con una herida de bala en el pecho, la emprende contra la puerta del ingreso de urgencias. Inicialmente la empujan en varias oportunidades. Después con patadas logran abrirla e ingresar a la institución de salud. Uno de los vigilantes intenta evitarlo, pero es intimidado por uno de los jóvenes. Durante la incursión que duró aproximadamente cuatro minutos, mientras llegó la policía, el pánico se apoderó de empleados y visitantes. El personal de salud tuvo que tomar medidas para resguardarse, para no ser agredido. Las autoridades lograron controlar a los agresores, sin embargo, estos escaparon. La misión médica en Cali pidió una vez más respeto por su labor y mayor acompañamiento de la policía.